Muy bien, nos encontramos aquí en esta tarde en el barrio Trocha, donde están haciendo en diferentes arterias más asfalto. Bueno, quiero que nos cuenten un poco en qué etapa estamos y cuántas más o menos calles son las que van a asfaltar en este barrio. Comenzamos el asfalto en el barrio Trocha, tan ansiado por este barrio y tan querido por la comunidad, y un barrio de los más viejos y más prestigiosos. Son 19 cuadras que se van a hacer acá. Ahora, empezamos ahora con esta cuadra, seguimos hasta que se termine de asfaltar todo lo que sea necesario y después vamos a seguir con calle Croacia. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque algunos preguntan por la calle Croacia, pero bueno, primero se van a realizar las 19 cuadras de aquí, de barrio Trocha. Yo no sé si las 19, empezamos acá. Croacia la tiene otra empresa. La semana que viene vamos a hacer revagliar, la semana que viene o la otra, revagliar y Croacia. Es decir que se van a hacer las dos, que se quede tranquila la gente, que lo que hemos prometido lo vamos a hacer. Bueno, Camilo también, recorriendo un poquito, escucharon un poco lo que decían los vecinos, los vimos ahí conversando con algunos, los chicos recontentos. Los chicos están contentos, sí. Bueno, tanto Trocha, como Alonso, como Retiro, barrios que tienen muchísimos años, 40, 50, 60 años, y que de una vez por todas, en parte es hacer justicia, y que los chicos cuando vayan a la escuela no pisen barro, que tengan un asfalto como se merecen. Y se va a hacer en etapas esta, como dice el intendente, se va a hacer en dos o tres etapas, empieza ahora, después se va a faltar también otra empresa, que está faltando, se están haciendo los trabajos de suelo en la avenida Rebagliati, que es la última parte, después los pluviales, la calle Croacia. Y bueno, obras que me parece que hacen muy bien a la comunidad, mejoran la calidad de vida de los barrios, y la verdad que se acaba la tierra en verano, y se termina el barro cuando llueve, que no es ni más ni menos que embellecer y mejorar la calidad de vida de todos. Esto que decías, son barrios viejísimos, años que, tal vez, cuánto hacía más o menos que no se hacía obras de esta magnitud, ¿no?, en estos barrios. Digo, usted en sus gestiones, que ha tenido varias, digo, en alguna cuadra de asfalto se había hecho, pero no en la magnitud de lo que hizo este gobernador. Este gobernador, por eso yo siempre tengo un elogio muy especial por él, nos ha dado asfalto como no nos ha dado nadie. Asfalto, cloacas, agua corriente y casa. Es decir, que estamos contentos. Un poco es hacer justicia en los barrios más postergados. Y creo que es un bien, que le hace un bien a la comunidad, y le hace un bien a toda la gente. En otros, con otros... Con otros gobernadores no ha pasado. Con algunos sí, Dualde también nos dio asfalto, pero después con otros nada, absolutamente nada. A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Están contentos con esto? Sí. Ustedes son vecinos de aquí del barrio. Sí. ¿Cuántos años tienen? Trece. Yo trece también. ¿Y vos? Nueve. Nueve años. Bueno, ya saben entonces, si viven por acá, que van a empezar a pisar asfalto. ¿Les gusta eso? Sí. ¿Van a la escuela de aquí? Sí, a la escuela cinco. Bueno, chicos, la verdad que vemos, ¿no? Que iban como saltando, como recorriendo un poco. Y nada, un poco eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a brindarles también una mejor calidad de vida. Se afaltan barrios que lo necesitaban hace 50, 60 años. También en esa medida se afaltan rutas, se afalta la calle Buenos Aires, se afaltan barrios nuevos también. Me parece que hay obras por diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, y con paciencia se trabaja. Hay un poco de ansiedad. La gente pregunta al haber tantas obras, ¿cuándo me toca a mí? Lo importante es que el pueblo crezca, lo importante es que el pueblo avance y en esa medida se van a seguir dando respuestas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. A vos.